...tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias señora Presidenta. El Poder Ejecutivo necesita del presupuesto para gobernar. El problema es qué presupuesto y para quiénes gobierna. Hay presupuestos como el que estamos discutiendo que buscan legitimar y cristalizar los ya graves impactos económicos y sociales que tiene este gobierno en su primer año de gestión. El presupuesto para el 2017 tiene el sello de la profundización de ajuste y pobreza. Desde el 10 de diciembre pasado, la Argentina está llevando adelante las recetas del manual neoliberal. Aumento de tarifas, liberalización financiera, apertura de importaciones, devaluación, aumento de precios y así generan más desempleo, más inflación, menos salario. El ABC, lo más básico del manual neoliberal. La primera medida de este gobierno, con la quita de retenciones a las mineras y a los agroexportadores, generó un déficit mayor a lo proyectado en el presupuesto 2015. ¿Qué significó esto? Que la primer devolución de favores de esta gestión le generó al pueblo la angustia, otra vez, como en los años 90, de no saber cómo se llega a fin de mes. Se ha incrementado la deuda externa como nunca, como en ningún otro lado y en un tiempo récord, sin dirigirla hacia los sectores productivos, de infraestructura o tecnología. Se la ha puesto al servicio de los gastos corrientes. Este incremento de deuda pública lo único que hizo es enmascarar el fracaso de la lluvia de inversiones que hasta el día de hoy seguimos esperando. Este presupuesto 2017 no contempla la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y vende una proyección excesivamente optimista en relación al crecimiento, los precios, el tipo de cambio, recaudación, exportaciones e inversión. Difícil poder creer en proyecciones de un gobierno que nos dijo en diciembre de 2015 que la inflación de este año rondaría entre los 20 y 25 por ciento cuando las estimaciones más optimistas nos hablan de un 42 por ciento en este 2016, duplicando lo previsto por el Ministro Prat-Gay. Este presupuesto nos muestra al Estado relegado al mercado, a las empresas privadas, las consultoras, las multinacionales y una tropa de personajes que siempre denostaron el rol interventor y protagónico de las políticas públicas. Los mismos que hoy pretenden confundir inclusión social con marketing engañoso, así como ayer lo hacía la Ministra Stanley en una sucursal de L'Oreal. El presupuesto no mejora el reparto de fondos de las provincias, como lo haría una distribución automática de los ATN, permitiéndoles mayor holgura y autonomía. Celebramos que esté previsto el incremento presupuestario para obras en las provincias, pero sabemos que es inequitativa la distribución y que desfinancia importantes obras para las provincias más vulnerables. Y por supuesto no podemos dejar de subrayar la subejecución de este año 2016. Este exceso de optimismo choca con la realidad, que sólo refleja mayor endeudamiento público. Hay pérdidas en el Ministerio de Educación y Deportes que van a impactar en el programa FINES y en el financiamiento de las universidades nacionales. Seguramente poco debe conocer el Presidente de la Nación y sus funcionarios acerca del sacrificio de muchos jóvenes que intentan terminar el ciclo secundario. Y en cuanto a la reducción de las universidades, ahora se torna más claro aquella posición de la que el entonces candidato a Presidente cuando nos decía qué es esto de universidades por todos lados. Hay reducción en las partidas de la Secretaría de Industria y del Ministerio de Agroindustria. El Ministerio de Salud registra una caída en términos reales del 12%. El programa de atención de la madre y el niño sufre una reducción del 50%. Los hospitales no tienen reactivos de VIH, no se entregan preservativos, no se está aplicando el protocolo de atención de salud integral para las personas trans. Las políticas públicas para las mujeres en situación de violencia sufren una caída del 8% en términos reales. Las transferencias de la Nación a mi provincia, le voy a pedir un minuto nada más porque voy a abordar la particularidad de la provincia de Catamarca. Las transferencias de la Nación a mi provincia se incrementaron en el 2016 en un 22%, lo que significa una reducción de las transferencias en términos reales del 11%. Si se toma la variación del 37,2% de precios implícitos en este 2016, que está explicitada en el mensaje del presupuesto. Según lo dispuesto en el mensaje del presupuesto 2017, se está proyectando que las transferencias aumentarán un 38% en este 2017. Y hay que descontarle el 6% del monto de impuestos coparticipables que antes se destinaban a ANSES, un 22% en el 2018 y un 16% en el 2019. Ahora concluyo. Solo un 2,6% de los recursos presupuestados para obras públicas en el periodo 2017-2019 serán asignados a la provincia de Catamarca. Y ese porcentaje es incluso menor porque muchas obras están compartidas con otras jurisdicciones y con otras provincias. El resto de esta intervención va a ser insertada, señora Presidenta. Pero quiero decirle que pertenezco a un espacio político que ha luchado siempre por más inclusión y justicia social. Queremos libertad económica y queremos soberanía política. Gracias, diputada. Y no queremos condicionamientos del fondo monetario. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada.